¡Bien! ¡Bien! En su final, en la frecuencia de la que mi no me quiero, no me apagas, que si me van a matar, 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 que no quiero, y no me van a dejar de mi amor, y no me van a dejar de mi corazón, que no me digas a sabido, sino que mi vida es temerada por el diablo, y no me anhelito, que me levanta cuando me quito soñar, que con mi vida es un desastre desde el ambiente, y el primero para lo que pase, me quedé para el sol y un bandolero. En su final, 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 en su final No me quedamos bien, ya porque ya hablas de mi puta. No me convence desde que es mi corazón, pero a mi vida ya la trato como puta. No me explique la vida de manera, yo con los dos en el quinto. Hoy se reempla mi cantera, se me levanto. Vengo por mi escuela, con el virus arroñado. Desde yo, aquí, por la corona, la vida y yo. Sé que todo tiene que suminar, pero a finales de mi ambiente y con el pecho alcalde. Yo me siento que he llegado por la calle, no me arrasé mi vida, por la calle, caminando. Tres malas, carales de mi papá. Desde yo, aquí, por la corona, la vida y yo. Tres malas, soy mi pasado, es la mi mente. Yo fui como dos a las redes de la vida, los llevados de la de verdad. Desde yo. Desde yo, aquí, por laήσis, estoy muyhigh, estoy muymares desde la de verdad. Yo estoy hablando de todo por mi lado, por la esquina, en su corazón, cierraramer, eléct 488126060. La Real Street, loco. La Real Street. A ver cabrones, si yo digo Real, ustedes van a decir Street, una, dos, tres, tres. ¡Para! Street. Real Street. Real Street. Real Street. Real Street. Real Street. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ается Street. Real Street. A ver. See你在哪或者, a ver, a ver, a ver. Ahhhhh, ah! A ver,a ver,a, ver... Yo me he enamorado, yo tantas cosas de la muerte, mi vida estoy atado. Sé que la vida solo es pasajera, sé que la paz es mi vida, que pueda. Pero mi daño me derrida, yo seguiré cruzando. Me he hecho una alza, un cabrón sin necesidad, te pago al cabrón. No me da nada de decirlo, pero ya me he quedado en mi lado. Me he hecho una alza, un cabrón sin necesidad, te pago al cabrón sin necesidad, te pago al cabrón. No me da nada de decirlo, pero ya me he quedado en mi lado. No me da nada de decirlo, pero ya me he quedado con el fin. No cometen los mismos errores que yo cometí. Si la vida me ha golpeado, no hay que ir con el fin. Si no tengo lo que tengo y siento que lo tengo, me despido, me he quedado. Por todo el mar que ha acercado, a la pobreza, me he dejado el pecado. De mi de lo enamorado, tantas cosas de la muerte, mi cuerpo y alcado. Sé que la vida solo es pasajera, sé que nunca sin intimidación fuera. Pero mi parte de mi vida yo seguiré luchando. No me da nada de decirlo. No me doy a arroz, no me doy a arroz. ¡Suscríbete al canal! 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 uh ah ¡Liños fina! ¡La Real Esprit! ¡La Real Esprit! ¡Liños fina, cabrones y puñas! ¡La Real Esprit, papá! ¡Aquí me ponen! ¡Hay que superarlo! ¡Sí! ¡Hey! ¡Hey! ¡Maldir la copa! ¡Ebriles Gloomers! ¡Una, dos, tres! ¡Ebriles Gloomers! ¡Eso es todo, mi perro! ¡Eso es todo, mi perro! ¡Eso es todo, mi perro! ¡Miren, perros! ¡Miren, perros! ¿No se puede, no? Sube parte de la cola ¡Él,, dos, tres! ¡Eso es todo, mi perro! ¡Eso es todo, mi perro! ¡Alma scooter es de la mano! ¡Eso es todo, mi perro! ¡Estamos sueldos! ¡Aaah! Siempre en la calle como siempre De los turnos hasta todo el día Amado de verga, toda la gente Saben algo así tal vez, en la policía Habengo lo mismo, de lo más caliente ¿Dónde se tiene que estar pendiente de la gente? En la tegría, pero lo escucho Miro y veo todo lo que he vivido y escucho Miro y veo todo lo que he vivido y escucho Miro y veo todo el vuelo más caliente ¿Dónde se tiene que estar pendiente de la gente? Claro que, pero lo escucho Miro y veo todo lo que he vivido y escucho Para que hay gente con que frutas de dinero Para empezar el que abandonó y por fumar primero Se puso el perro, se puso que con una seda Miro y veo todo lo que he vivido y me apela Hace el costumbre de vida desde los 13 Yo sé que he vivido a todas las dos porque me nace Seguir así porque es de la única manera Porque mi mente es la que no sé si no se desespera Ella dice que no espera por andar en el peligro Sé que eres con mucho, pierdo mucho, pero sigo Si no la mente es casi nadie que confiar Porque todos son los caras a la hora de pelear Un saludo para los veces y palabras Y porque hay unos cabras de chame y me dicen Tú solo me hablas Canto solamente no es la vida loca Y que es con gente que me lleve la calaca El pueblo más caliente, donde se piensa que está el rellete de la gente, llena de vida que hoy yo escucho, que me callo todo lo que mi vida yo escucho, que me callo todo lo que mi vida yo escucho, que me callo todo lo que mi vida yo escucho. El pueblo más caliente, donde se piensa que está el rellete de la gente, llena de vida que hoy yo escucho, que me callo todo lo que mi vida yo escucho. El pueblo más caliente, donde se piensa que está el rellete de la gente, llena de vida que hoy yo escucho, que me callo todo lo que mi vida yo escucho. ¡A la pena de Dios!